La salud nos preocupa, por eso esta mañana queremos conocer de cerca la unidad del dolor y del deporte del Hospital Recoletas de Burgos. Lo vamos a hacer de la mano de nuestra compañera Eneca Morena. En Contigo en la Onda ya saben que de vez en cuando nos ocupamos de nuestra salud, de la suya, de cuidarla. Y para eso acudimos hasta el grupo Recoletas. Hoy vamos a hablar de dolor, sobre todo de su tratamiento. La unidad del dolor y del deporte trata el dolor agudo y crónico de una forma personalizada y a través de un tratamiento multidisciplinar. Está especializada en el manejo y tratamiento de todo tipo de cuadros dolorosos complejos, especialmente aquellos resistentes a tratamientos convencionales. Y también en casos de pacientes especiales que no toleren esos tratamientos o precisen fármacos o técnicas especiales. De todas estas cuestiones vamos a hablar con el doctor Rodrigo Avello Taboada, que es médico especialista en anestesiología y es el coordinador de la unidad del dolor y deporte del Hospital Recoletas de Burgos. Doctor, buenos días. Hola, muy buenos días. Vamos a empezar contextualizando. ¿Cómo surge la idea de crear esta unidad en el Hospital Recoletas? Bueno, pues las unidades del dolor, como bien comentaba, son unas unidades específicas que abordan distintas patologías dolorosas y clógicamente surgen con la idea de ser multidisciplinarias, es decir, que distintos especialistas pueden aportar su conocimiento para tratar de abordar la patología en toda su amplitud. En nuestro caso, la unidad está compuesta no solo por mí, sino por el doctor Guti R. Castanedo, que es un traumatólogo con especial conocimiento en recuperación funcional y manejo de lesiones deportivas. Por lo que tratamos de aportar un poco ese espectro amplio entre un anestesiólogo y un traumatólogo para tratar de abordar las distintas patologías. ¿Y qué tipo de pacientes acuden a la consulta, esta unidad del dolor y del deporte? Bueno, pues realmente el tipo de patologías en los pacientes son muy diversos. Nunca hay dos casos idénticos y hay un gran abanico de pacientes que precisan acudir a nuestra consulta, tanto desde pacientes jóvenes con una lesión deportiva concreta, pacientes de media edad con lumbalgias, distintos cuadros de dolor muscular, hasta pacientes de edad más avanzada con dolores relacionados con distintos grados de artrosis o problemas a nivel lumbar, etc. El dolor de columna es quizás el principal caballo de batalla que tenemos, pero también hay muchos síndromes dolorosos relacionados no solo con la artrosis, sino también con dolor de origen muscular y lesiones tendinosas a hombro, rodillas, dolores de tobillo crónicos. Y es que el dolor afecta a todas las esferas de la que le dé vida, por eso son muchos, muy diversos tipos de pacientes que acuden. Nos ha hablado del tipo de dolores que son más frecuentes, doctor, de la artrosis del dolor de columna, pero en cuanto al tratamiento, ¿qué técnicas son las más frecuentes y cuáles los tratamientos que están realizando? Bueno, el dolor tiene una ventaja, que es que se aborda de distintos especialistas, tanto desde la atención primera como distintos especialistas, pero sí que es cierto que a veces llega un punto, no tiene por qué pasar mucho tiempo, al revés. La idea sería que pasas el menor tiempo posible, en el que es preciso realizar técnicas más o menos invasivas, siempre técnicas seguras, para tratar de combatirlo de la manera más eficaz posible. Es decir, que al margen de un manejo adecuado de los fármacos que se puedan dar, podemos administrar distintas técnicas que puedan hacer que el paciente logre un alivio mayor, desde bloqueos musculares, bloqueos tendinosos o articulares, en los que se puede utilizar bien anestésicos locales, corticoides, hasta toxina botulínica, el plasma rico en plaquetas, perdón, o el ácido hialurónico. Pero también hay muchas técnicas que se realizan sobre la columna lumbar, los clásicos bloqueos epidurales, bloqueos en distintas raíces, bloqueos en el disco intervertebral o en las facetas, y sobre todo en los últimos años quizás habría que dar un especial papel a lo que es la neuromodulación, que son distintas técnicas que tratan de modificar un poco el cómo esos nervios transmiten las sensaciones dolorosas que puedan estar más o menos cronificadas, y entre ellas quizás la radiofrecuencia sea la que más en boga está últimamente. Doctor, nuestro estilo de vida, con la vida sedentaria, de trabajos que requieren pasar mucho tiempo sentado, o nuestro ocio, personas que practican deporte sistemáticamente, ¿cuáles son los dolores más habituales que pueden sufrir este tipo de personas? Bueno, pues como muy bien indicas, hay dos factores que son fundamentales en el manejo de nuestros pacientes, y es el intentar evitar que realicen una vida sedentaria, junto con que lleven una buena alimentación y tengan un peso adecuado, porque todo ello, el no hacerlo, puede hacer que estos pacientes tengan más riesgo de sufrir patologías relacionadas con el dolor. Y es que el tener un mal tono muscular hace que estemos más expuestos a distintas lesiones, a contracturas o lesiones tendinosas, etc. Y luego, por otro lado, está este tipo de pacientes, que tiene una gran necesidad, por suerte, de hacer deporte, sin hacerlo de manera profesional, por supuesto, pero deportistas entre semana o de fin de semana, que pueden sufrir distintas lesiones a lo largo de su proceso de entrenamiento, sobre los que se pueden actuar de una manera u otra. Como siempre, hay que insistir en que los pacientes hagan deporte, y es importante de manera individualizada, no todos estamos capacitados para realizar la misma actividad. Entonces, es muy importante que los músculos, por así decirlo, estén fortalecidos y hacer ejercicios de estiramiento también, distintas herramientas que tenemos para combatir la cronificación del dolor y que aparezcan lesiones. Doctor, ¿en qué consisten los bloqueos? ¿Y qué tipo de bloqueos se realizan? Bueno, pues, en cuanto a los bloqueos, ahondando un poco en las técnicas que comentamos antes, hay dos cosas que yo creo que son muy importantes. Uno, lo esencial de un buen diagnóstico, que pueda hacer que el bloqueo que hagamos sea lo más efectivo y eficaz posible. Y luego, por otro lado, clásicamente, la gente tenía cierta incertidumbre con el tema de las infiltraciones, lo comentaban, los bloqueos, al fin y al cabo, es importante recalcar que se realizan siempre bajo control de imagen, o sea, con el apoyo del ecógrafo o con el control de la escopia de los rayos X, siempre va a aportar más seguridad e intentar que sea lo más eficaz posible. Lo importante es que estos bloqueos, de todas formas, hay que individualizarlos y que estén dentro de una estrategia global que integre distintos componentes para intentar lograr el mayor alivio posible. Y dos cuestiones más, doctor. Por un lado, en la unidad, ¿se trata el síndrome miofascial y el dolor osteomuscular? Sí, bueno, pues, son dos de los caballos de batalla que tenemos en la unidad día a día. Por un lado, el síndrome miofascial, para que lo entienda un poco la gente, no es otra cosa que una contractura muscular que se ha cronificado y que provoca como una especie de círculo vicioso, a su vez esa contractura provoca más inflamación, más dolor, esto más contractura, y eso tiende a cronificarse. Por ello hay distintas estrategias para su abordaje y para intentar mejorarlo. Y por otro lado, en cuanto al dolor osteomuscular, más allá de lesiones deportivas concretas, sobre las que hay muchas cosas que hacer, o un dolor con una patología del manguito de los rotadores, por ejemplo, de los hombros, pero sobre todo es el dolor relacionado con la artrosis. Y es que con los hábitos de vida que llevamos y con el envejecimiento un poco de la población, pues cada vez son más los pacientes que tienen dolor relacionado con la artrosis. Y es importante porque hay muchas fases sobre las que se pueden ir actuando en ese tipo de dolores para intentar minimizar su evolución y para que afecte menos la calidad de vida de los pacientes. Muchas veces la solución de la artrosis sabemos que es el recambio, una prótesis, por así decirlo, pero hay muchas fases anteriores que pueden hacer que se retrase un poco esa intervención o que en algunos casos no sea necesaria. Y antes de despedirnos, una cuestión más, doctor, ¿qué grado de satisfacción tienen los tratamientos que llevan a cabo para esta variedad de dolores? Bueno, pues yo creo que en cuanto a grado de satisfacción lo más importante es, nuestro objetivo siempre es intentar que el paciente recupere la mayor que la edad de vida posible. Por eso es muy importante individualizar el caso, ver un poco cómo está afectando esa lesión o ese daño que tiene el paciente a su día a día para intentar recuperar lo posible la funcionalidad. Es decir, depende del tipo de lesión que tenga y la actividad que estuviese realizando, pues un poco individualizándolo. En general, una vez marcados los objetivos en común con el paciente, pues realmente hay muchas patologías en las que se puede lograr un alivio completo de los síntomas y otras en las que se trata, pues lo que comentábamos antes, que el paciente esté más activo, pueda volver a hacer una actividad física más o menos regular, descansa mejor por las noches. Al fin y al cabo, como bien sabemos, el dolor está muy relacionado con distintas esferas que afectan a la calidad de vida, pues intentar que ese paciente recupere calidad de vida. Muchísimas gracias al doctor Rodrigo Abello, médico especialista en anestesiología y coordinador de la unidad del dolor y del deporte del Hospital Recoletas de Burgos. Un saludo, hasta pronto. Un saludo y muchas gracias por vuestra implicación. Un saludo.